Hola amigos, estamos acá en Comando, en esta ocasión les vamos a mostrar el funcionamiento del balanceador del Swissarm. Hay varias dudas al respecto, pero es muy sencillo, se han dado cuenta que es muy sencillo el uso. Bueno, trae los conectores del mini tamilla y para la conexión de baterías si es que ustedes usan pins. Bueno, muy sencilla la conexión, vamos a conectar el voltaje, se inicia el balanceador y vamos a conectar los bornes que son muy sencillos color por color. En este caso, la batería que vamos a cargar es una batería de 7,4 volt, de 1450 mAh, así que por lo tanto tiene dos celdas. En este caso es una batería que es mini tamilla, así que vamos a conectar el adaptador, que se conecta de la siguiente forma. Y ustedes lo único que tienen que hacer es conectar el conector mini tamilla acá y obviamente en el único lugar que puede calzar el conector que es acá, porque usa dos celdas, se van a dar cuenta que el balanceador automáticamente encendió estas dos luces que son dos celdas, la celda 1 y la 2, automáticamente puso que es lipo y este que es el de carga está parpadeando. Ojo que no tiene, no está cargando, él solamente reconoció la batería y está listo para cargar. Cuando ustedes estén listos deben apretar este botón que es el botón que dice Type por dos segundos y automáticamente va a empezar la carga. Lo dejamos presionado dos segundos y si se fijan, esta luz ya se quedó fija. Eso quiere decir que ya está en carga. Cuando la batería esté balanceada y totalmente cargada, este LED se va a quedar de color verde. Cuando pase ese proceso, ustedes desconectan y su batería ya está balanceada. Bueno, vamos a parar la carga, también podemos parar la carga desde acá presionando el botón. Si ustedes se fijan, ya quedó parpadeando. Eso quiere decir que el cargador ya no está entregando a cargar la batería. Y podemos desconectar en este momento el balanceador. Y sacamos la batería. En este caso vamos a cargar una batería de níquel metal de 1600 mAh. Y también es de conexión mini tamilla. Bueno, acá basta solamente conectar directo. ¿Ya? Y, bueno, en este caso el tipo de batería lo ponemos en níquel metal. ¿Ya? Igual que lo anterior. Cuando está parpadeando el verde, o sea el rojo, quiere decir que no está en carga. O sea, debemos dejar presionado el botón de tipo y empieza automáticamente a cargar. En este caso, muy importante es la selección de la corriente que vamos a utilizar. Principalmente, mientras más bajo sea la corriente, mejor. Más tiempo de carga, pero carga mejor la batería. Si estamos un poco apurados, necesitamos un poco más de rapidez en la carga, podemos subir un poquito. Lo ideal es no subir de 2 amperes. Entre 1 o 2 es suficiente. Va a cargar un poco más rápido la batería. Y no le van a hacer daño. Y si quieren por algún motivo parar la carga, basta que aprieten el botón de type. Y nuevamente está en stand-by. No está metiendo carga de ningún tipo. Ahí podemos desconectar la batería. Y luego si no vamos a utilizar una vez el desbalanceador, lo podemos desconectar. Espero que esto les ayude. Muy importante que puedan leer las instrucciones. Porque están detallados todos los pasos. En esta sección están todos los pasos a seguir. Cómo conectar el balanceador. Cómo conectar las baterías. Y cómo darle inicio a la carga. Bueno amigos, espero que les haya ayudado esto un poquito. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!